Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez a petición de un suscriptor será Cíclido Limón contra Cíclido Oscar recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción la idea original de los Versus se da respeto para Aqua Parrot King el primer punto es el precio, si bien el comentario decía la Virochromis me imagino que significaba o se refería a la Virochromis que sería el Cíclido Limón y bueno el precio en ambas especies es muy parecido siendo aproximadamente de 25 a 300 pesos aunque los Oscars normalmente llegan a estar más como ya cuando empiezan a crecer más cuestan de 500, 800 pesos o incluso más haciendo una conversión sería más o menos de 1 a 40 dólares americanos aproximadamente mientras que con el Cíclido Limón sería de 1 a 15 dólares americanos así que el ganador del primer punto es el Cíclido Limón el segundo punto es el tiempo de vida el Cíclido Limón puede vivir de 8 a 10 años mientras el Cíclido Oscar tiene una esperanza de vida de 10 a 20 años así que el segundo punto es para el Cíclido Oscar en el tercer punto son las dificultades en este punto ambas especies son muy resistentes con parámetros de pH o al menos en sus variaciones en las que podrían estar también muy parecidos en la temperatura ambos son peces que necesitan una temperatura tropical la recomendada sería 26 grados centígrados pero el Cíclido Oscar es un pez más grande y un Cíclido Limón lo podríamos tener en un acuario más pequeño así que este punto se lo lleva el Cíclido Limón el cuarto punto es la impresión general el Cíclido Limón es un pez muy hermoso pero realmente el Oscar es un pez impresionante en el comentario me habían comentado que quería que fuera el Oscar Nacional pero realmente dejando de en sí de en sí todas las variaciones son hermosas del Cíclido Oscar y sin duda merece más este punto porque es un pez que crece más que tiene colores más llamativos desde mi punto de vista y que es un pez más agresivo así que este punto es para el Cíclido Oscar y por último y como desempate de este versus encontramos la pelea a muerte la cual se llevaría a cabo para esto tendrán que estar en una etapa en la que estuvieran más o menos el Cíclido Limón nada más llega a crecer de 10 a 13 centímetros el Cíclido Oscar cuando es un adulto puede llegar incluso hasta los 45 centímetros aunque comúnmente en acuarios domésticos solo alcanza los 30 centímetros o 25 en algunos casos pero para que sea más parejo vamos a intentarlos poner en un tamaño en el que estén más parecidos y bueno si estuvieran en un tamaño en el que el Cíclido Limón fuera adulto ganaría el Cíclido Limón si estuvieran del mismo tamaño y si estuvieran en un tamaño más o menos en el que estuvieran en una etapa juvenil probablemente ganaría este si podría ganar el Cíclido Limón pero siendo totalmente honesto el Cíclido Oscar puede tomar como bocado al Cíclido Limón porque obviamente va a crecer así que aquí no tiene nada que hacer el Cíclido Limón en contra del Cíclido Oscar ya que el Cíclido Oscar es un pez muy fuerte y muy robusto así que el ganador de este punto con un resultado de 3 a 2 el ganador de este versus es el Cíclido Oscar muchas felicidades recuerda que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción esperando que el video haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribirte al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima ¡Gracias!